Bueno, Enrique de la Morena, doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Tengo a Laura Herrero con una alergia atroz. Sí, pues hay que curársela. He dicho que si no, pues que diga que llora por España o incluso por Crimea. No, yo creo que debe llorar por España. Bueno, pues está llorando por España y además muy afligida. Dice que es la alergia, la alergia a los enemigos de España. Claro, la alergia que llega ahora, ha pasado mañana. Viene fuerte, sí. Viene muy fuerte porque como ha llovido tanto, ha llovido tanto, ha llovido tanto, claro. Y ahora viene el calor o ya es un día... Y ahora es la que se me quita. Sí, sí, ahora es un... Ahora se te quita. Yo tengo una en enero y en febrero y ahora ya se me quita. Claro. O sea, que a ver si viene ya la de los otros, lo siento por ello. Te llega el jueves. Bueno, vamos... La tuya llega el jueves. La mía se me quita el jueves. Ah, se te quita el jueves. Claro, sí, sí, sí. La tuya el jueves. Tengo el libro, no sé qué. ¿Cómo lo vamos a pasar el viernes? Sí, mocos. Bueno, estábamos hablando el otro día, hablamos de las lombrices y todas esas cosas. Bueno, lombrices es una manera de hablar. No, el vermes popular, el que está ahí ozando en la tierra y además aireándola, oxigenándola, haciéndola más fértil, es un amigo de la humanidad. Sí, señor. Y además a los niños les gusta mucho encontrar la lombriz. Mira, porque además la lombriz no hace nada. Oxiuresis. Bueno, bien. La ameba, en cambio, hoy vamos a hablar de la ameba. Lo que se te queda ahí, eso de las amebas. En México se habla de las amebas en general, como algo crónico. Crónico, sí, sí. Es que es muy propio, claro, de los países de Sudamérica, de África, en Europa hay mucho. En fin, ahora la gente que viaja a estos países debe tener cuidado, sobre todo en verano, con las aguas contaminadas. Se coge con el agua, a veces incluso con el agua corriente, aunque se cree. Sí, sí, claro, que se quema, porque es corriente, no está purificada y, claro, contamina. O sea, todo el que vaya a un país de estos que es endémico de las amebas, pues debe tomar agua embotellada y hacer posible con gas, porque esa no te pueden engañar, porque la otra, meter en un grifo, poner en un colchito. Sí, fíjate, agua sin gas embotellada, efectivamente, sin gas embotellada, el grifo más próximo. Exacto, o sea, que no hay... O sea, con gas. Que abran y que abran la botella delante de ti. Sí, que ha... que tú veas que sale... Claro, eso hay que hacerlo. También eso tiene truco, ¿eh? Que yo he visto cómo se hacían las gaseosas en mi pueblo. O sea... Le echaban carbónico, ¿no? Sí, le echaban el... La balita... Más, más. Y lo gatía. Y era como... En fin, casi te saltaban los dientes. El sifón, claro. Eso ya no existe. Mira, la cosa era fantástica. Agua de mi pueblo. El monte, una cosa muy buena, tal y cual. Luego un poquito de jarabe, depende. De fresa, de caramelo, de limón, tal. Y luego... Le dabas el oxígeno. Carbónico. Una cosa de estas enormes que tenía ahí. Una bala. Exacto, la bala. Le dabas ahí, lo metías y luego ya con eso. ¡Plac! Y era un refresco, claro. Un refresco de... Bueno, el vermouth lo tomaba. Siempre te lo decían. Le ponemos a... No quiero usted... Ponerle el agua. Sí, sí, ponga. Un chiflotazo. Y ya lo echaba. Pero eso ha desaparecido ya. Ya. Bueno, lo han sustituido las sodas, ¿no?, actuales. Claro. Bueno, pero las... Las amebas. ¿Amebas qué son? Sí, bueno, hay ocho. Ocho amebas. Ocho clases de amebas. Ocho clases. Pero la ameba que el hombre la lleva y la mantiene es la ameba histolítica. La ameba histolítica. Bueno, y esta se encuentra en el intestino grueso. Y es donde vive de las bacterias que nosotros tenemos saprofitas, que nos ayudan a... La digestión, el inclinar... Bueno, esa se la estampa. Las células descamadas se la estampa. O sea, tremendo. Es insaciable. Y ahí el incómbene... Ese es el trofozoito, que lo llama, ¿no? Y luego puede pasar al hígado y en el hígado te puede hacer un acceso. No un quiste hidatídico, que hay muchas veces un error que se dice quiste hidatídico. Bueno, vulgar porque no es un quiste, es un acceso. El quiste es una balsa. Es una balsa que tiene líquido y que está rodeada de una membrana que no la deja salir. O sea, es una balsa. Y ese es lo que hace es pinchar y sacarlo, ¿no? Eso es. Y eso es que cuando se quita quirúrgicamente hay que ir muy despacito porque si rompes esa membrana, ese líquido, llena de tenia, se puede... Se expande y, bueno, es una porquería. Exacto. En cambio, la ameba lo que produce es un acceso. Lo que pasa es que, claro, el acceso también está rodeado de una membrana y mucha gente te dice, tiene un quiste hidatídico en el hígado. No, eso no es el quiste hidatídico. El acceso, bueno, incluso hay datos de que también puede ir al pulmón, está la ameba estolística, ¿no? Y también puede ir a los bronquios. O sea, que es una ameba expansiva. Sí, sí, muy expansiva. O sea, es como Putin. Muy expansiva. Muy peligrosa, ¿no? Basado en el dominio de su realidad, a partir de ahí se expande. Lo has definido fenomenal porque Putin tiene pinta de ameba, además. Bueno, tiene algo, ¿verdad? Está entre la ameba y la momia de Lenin. La momia de Lenin tiene la piel, ya es un celuloide. Si te fijas, Putin ya no tiene piel, tiene como un celuloide. Es que creo que va mucho a... No, es que lo han operado tanto y por... Ya no hay dónde estirar. Pero como pasó con la momia de Lenin tantas veces, la reciclaron y tal, que ahora es un celuloide hasta el punto que siempre se dice un cigarrillo haría desaparecer al fundador del país de los soviets. Y es verdad, porque ardería. Es decir, todos los tratamientos son plásticos y claro, es un plástico que se quemaría. Estoy seguro de que a Putin haces así con un mechero y se desvanece o bien se convierte, se le cae la cara y aparece el lagarto, que es lo que siempre fue. Tremendo. Bueno, entonces el acceso, volvemos a lo mismo que no esquiste, el acceso, claro, si le pones una agujita, sacas todo el pulso, lo evacuas todo el pulso, pero resulta que la ameba histolítica está justo en la membrana del acceso. Claro, qué astuta. Claro, entonces por eso sí hay que intervenir y quitar la membrana esa donde va el bichito. Porque claro, si tú le sacas todo el pulso, lo lavas, lo limpias, como está en la pared, pues vuelve otra vez. Si no le quitas la pared, eso es lo mismo. Bueno, esto que ahora se puede hacer y hay un tratamiento primero que se conoce en la enfermedad y luego que tienes toda clase de microscopios, etc. Pero esto en la antigüedad es que te mataba. Exacto, exacto. El que tenía accesos en el hígado, pues se moría. O en el pericardio, o en el pulmón, o en el bronquio, pues se moría. ¿Pero qué síntomas tienes tú? Pues diarreas, unas diarreas malolientes, espumosas, con sangre muchas veces, pero continuas, o sea que te deshidratan. Hay una que pasa muchas veces desapercibida, que no tiene, y que a lo mejor al cabo de los meses empiezan las crisis. Entonces, siempre que hay cualquier problema de tipo intestinal y que hayas visitado un país de estos, cuando vayas al médico, conviene que le diga, mire usted, yo he estado 15 días en este sitio. En Uganda, y entonces allí pues yo bebía de un manantial, etc. Porque luego también los alimentos que están contaminados, porque claro, y muchas veces, no ya los manipuladores, porque esto es la ley, les obliga, en fin, aún así. Bueno, en Uganda creo que la ley es más laxa. Pero en estos países que no hay de verdad un control sanitario de los productos, del campo, pues claro, lo cogen, como van también en las heces de los bichos, de los perros, de los gatos, de las ratas, de todo esto, son portadores de ella, y nosotros somos reservorios, pues claro, te contaminas, ¿no? O sea que conviene, si uno tiene un problema de diarreas y va al médico, conviene decirle, es que yo he estado en el país tal. Lo mismo que cuando tienes una diarrea de tipo alimenticio, porque te has sentado mal. Dice, ¿y usted qué comió? ¿Qué ha comido? Pues mire, usted me ha pegado un atracón de almejas, de tal, de lo otro. Bueno, esto está bien porque lo normal es que cuando tú recuerdas lo que te has sentado mal, te vuelvas a sentir fatal. Estoy muy mal. Dice, ¿qué es lo que me sentó mal? No fue la carne, no fue tal, ¿sería la mayonesa? Ya es después, ya es la mayonesa. Sí, sí, sí. No, el médico le mira, lo que se llamaba el ojo clínico, verle la carne. Esos son los que miran. Sí, los que me vean. Hay que mirar siempre. No están ahí escribiendo y tiqui, tiqui, a lo que van a buscar la R. Los médicos tienen dos herramientas básicas, la silla para escuchar al enfermo y el ojo. El ojo clínico, para ver. Y eso de que ahora tengan que hacer las recetas a máquinas y no puedan mirar al enfermo, pues mal. O sea, hay que poner enfermeras para que te vayan haciendo la receta y tú puedas estar mirando al enfermo. Porque, como vuelvo a insistirte muchas veces, el enfermo muchas veces te da el diagnóstico. Claro, si sabrán lo que le duele. Exacto. ¿Y esto solo se elimina mediante cirugía o existen pastillas? Hay fármacos para la MEBA. La semana pasada con la lombriz. Sí, sí, hay varios tipos. Por eso te digo, hay que hacer un análisis, hay que hacer unas radiografías, hay que hacer todo. Una leucocitosis, una velocidad, en fin, análisis de heces. Y ya disponemos de fármacos para tratarla. ¿Es un tratamiento rápido o es un tratamiento de varias semanas o meses? Hay que estar continuamente haciéndose análisis para ver si te ha desaparecido. Porque lo que estábamos diciendo, como eres reservorio de ella, pues a lo mejor se queda en una esquinita ahí, no dice nada, lo pago y de pronto a los seis meses te vuelve a salir. ¿La puedes contagiar? ¿El portador la puede contagiar? Claro, claro, con los alimentos, con todo, la higiene de las manos, bueno, incluso... El intercambio del peso, tal, eso no. No, incluso dicen que hay escritos ya, trabajos publicados a través de la vía sexual. Bueno, a eso me refería yo, a ese tipo de... Hombre, lo lógico, ahí hay líquidos, o sea, pues normal. Por eso hay que tener cuidado con lo que se hace. Con quién se hace, sobre todo con quién, lo que se hace depende, se hace lo que se puede. Y preguntar en qué país has estado previamente. ¿Y qué has hecho? Pero tú, de verdad, en Uganda no hiciste nada, yo no, yo no. Yo me dediqué a visitar. Sería el agua. Agua con hielo. Sería el agua, o sea, bueno, pues sería el agua, pero cuidado. Cuidado, exacto. Siempre que se viaja a estos sitios hay que hacer una medicina preventiva. Hablamos del agua, hablamos de los líquidos, pues... Hervirlos. Hervirlos, sí. Los alimentos, oiga usted tal, no, pues precauciones a los restaurantes que vas, a todos los sitios, y la comida que tú compras, si tú te la vas a hacer, pues ya sabes que con la lejía alimenticia, el cocido y tal... Bueno, está bien que diga lejía alimenticia, porque es esa lejía ahora que viene ya la primavera, que más que menos quiere una ensalada, bueno, pues, aunque es muy pesado, y de hecho es muy difícil tenerla, esto para hacerlo, pero lo que hace todos los días, la cosa pues es poner, lavar, echar en agua, en agua del grifo, el agua del canal de Madrid, que es muy buena, le echas un par de gotas de la lejía, que está para eso, la lejía alimenticia o tal, y ya está. Y ya te mata cualquier bicho vil que trata de estropearte la primavera. ¿Media hora antes suele ser, verdad? Sí, bueno, más tiempo... Depende. Depende, depende. Lo mejor es hacerlo por la mañana, si la ensalada tomas por la noche y dices, bueno, ya lo dejo ahí cuando llego por la noche, ahí no queda un ser vivo. Claro, eso es esencial. Que el único vivo soy yo que me la como, ¿no? Exacto. Esa, que tiene que ser. Y lo que te digo, las malas prácticas también, hay que tener cuidado con ellas. Te refieres al sexo. Claro. O sea, siempre, siempre, como dicen en Brasil, camisinha de Venus. Oye, el doctor Condon nunca pensó que su invento iba a tener un... Es verdad. Es una camisinha de Venus. Es una camisinha de Venus. Es una camisinha de Venus. Lo voy a apuntar. Es muy bonito, ¿eh? Es que es bonito. Has comprado la camisinha de Venus. Es una camisinha de Venus. ¿Qué? Durex. Ah, sí. Ya. Pues es eso. Pero ves, en Brasil, es lo que tiene el portugués de Brasil. Es tan alegre. No parece lo que es. No es verdad. Te engaña mucho. Es como Neymar, Robiño. Te engañan. Todos son el nuevo Pelé. Pero Neymar no lo sacaron ayer, ¿eh? Espero que lo saquen en el Bernabéu. Para que no... Para que no metan nada. Nada, nada. Es que no, nada, nada. Y el Bait ya está funcionando. Ay, ay, ay. ¿Te acuerdas que estaba inválido? Exacto. Que tenía una hernia atroz que nunca jamás iba a poder levantarse de la camilla. Y ya verás el año que viene. Que haga la pretemporada con el Madrid. Fantástico. Que va a ser de sueño. Bueno, muchas gracias, Enrique. Hasta el próximo lunes. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir con algo que es muy importante. Que el padre es un peñazo, etcétera. Sí, 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 sí. Ahora bien, vamos a hablar con María Calvo, que es una psicóloga. ¿Qué sucede cuando la figura del padre desaparece en la vida cotidiana o, digamos, queda en la neblina, queda, digamos, amortizada la figura paterna en la educación? En la educación en general, de casa y tal, también en la escuela, pero en general. O sea, el padre no hace falta para, pero para la educación, la figura del padre, si está, molesta. Ahora, como no esté, esto es un asunto serio. Y hay un libro que sacó María Calvo, que se llama Padres Destronados, que habla primero, ¿qué hacemos con los padres y tal? No, el problema es que hacen los hijos sin padres, sin la figura del padre. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Y después ya nos vamos con Clara Villalón a la carne, a la granadina. Que, en fin, yo no sé, Clara, yo pensé que, nada, pues un conato de zanahoria con un bosquejo de apio y un concepto de colibrí. No es de esas. Bueno, no, 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 no. No es de esas, Clara, no, no. Tremenda, tremenda. Yo no sé cómo está tan flaca con esas recetas. Porque se lo da a los demás, yo creo, a probar. Ah, amigo, claro. Sí, porque cuando hacesle a la comida ya no te apetece. No, no, ni siquiera te gusta. Es verdad, es que, qué curioso.